Me llamo Agusti, soy ilustrador, vivo en Barcelona, nací en Argentina, La Pantera Rosas. Uy, la noche, diría que preste más atención porque yo suelo hacer lo mismo, me volvemos un libro medio roto, una servilleta, un papel, un libro que se use, un libro que tenga un uso diario. En mi mesa de luz, tengo un libro medio raro, ¿cómo se llama? Es un libro sobre un, ay, es como un berserker, una nave que viaja en el tiempo a la época donde crucifican a Jesús, y es muy conocido, tiene como un montón de sagas, pero ahora se me fueron la propaganda que no hay algo de aquí. Principito. Principito. Creo que pueden convivir juntos. La biografía es keep jobs.